De parita, salió otra señora en cinco, en divisa, otros tres meses, al seis. Bueno, y entonces me nombraron, ahora verás, me nombraron en Perú en UNED por tres meses, otra licencia. Ya en, ya en, mi padre dice, no señor, ya no me van a nombrar a mi cama de licencia, ya tienen que nombrar en peregrinidad, porque ya he hecho casi un año. Entonces, me nombraron en peregrinidad. El señor se me llamó, ¿dónde quiere ir a trabajar? ¿A divisa o a Santiago? Digo, a divisa. Ahí trabajamos. En ese tiempo fue cuando conocí a Quimera. Tenía 23 años, 24 años. Ah, y hice un año en la telegrafía en Los Santos, por una empleada que tenía la enfermedad más arriesgada. Y no tenía quien se la viera. Y ella era hermana del señor, la esposa del señor Sose, que era el director del telégrafo nacional. Y entonces, Mica, usted quiere ayudarnos en esto, ganando medio sueldo. ¿Cómo no? Medio sueldo me daban, ganaba, ella ganaba 125 dólares. Me daban de 120 dólares, porque se iba en mi seguro social y eso. 5 dólares la cosa. Así que de 120, son 60 dólares. Eso era lo que yo ganaba mensualmente. ¿Qué? Oh, tú sabes, una muchacha soltera. Y en ese tiempo la plata valía mucho. No sé. Estaba más contenta que yo. Y mi abuelo, ¿cómo llegó yo a Divisa para allá? Bueno, pues ya trabajaba en Divisa. Él trabajaba allá. Ah, él trabajaba. Él se graduó en Divisa. Y entonces se quedó trabajando ahí porque el señor doctor Solís lo puso a trabajar en la madería. Y ese quedó ahí. ¿Cómo nos conocimos? En el día venía yo de... Comía esto en la granja, en Divisa. Porque en Divisa no había nada, nada más que la telegrafía. Y la granja y una tienda. Ahí no había desalgantes, no había nada de eso. Nosotros cocinábamos ahí mismo en la telegrafía. Pero a veces nos daba pereza y pusimos que nos vendieran la comida en la granja. Se vendían una portavienda de comida todos los días. Y la traíamos y la departíamos en T2. Una compañera que se llamaba... No era de apellido, pensado. Él y yo comíamos. Ella era capaz de comer. Pasábamos tranquilos. Un día fui yo a llevar a buscar la portavienda conmigo. Y el carro se paró a buscar la leche que iba a llevar para la granja. Y entonces había un señor, un muchacho, ese joven que estaba tratando de aquietar un ternero para darle no sé qué, o medicina o algo así. Y el ternero no se dejaba. Me bajé del bus y le agarré la cita y le dije, levántale una pata para que se quede quieta. Y luego le levantó la pata y le dio la pata y le dije, ¿a dónde aprendiste eso? Y le dije, uh, si mi papá era vacunador oficial, mi abuelo. Y yo aprendí con él a ayudarle a eso. Era el primero. Bueno, después yo ni me acordaba de eso. Fue así que pasó. Fui a Atalaya, a la misa de Dolores Quinsada, la compañera, y fuimos allá. Y entonces el carro que nos llevó se vino y nos dejó. Ah, o qué rabia ahora. Vamos para afuera a buscar a Carlos. Alquimedes estaba por ahí también buscando a Carlos. Ya siguió conversando conmigo y hablando con él. De ahí, en adelante, ya después iba y conversaba con nosotros en la telegrafía. Las mujeres no gustaban de las compañeras. Porque dice que él es lo que trabajaba en el monte. Y que no sé qué. Y hablaban para él. Y es que yo no se fue. Me entusiasmeé con él y es conmigo. Hasta la persona. Se murió. Se fue primero del bellaco. Me dejó solo. Pero 64 años tuve que estar conmigo. Y de eso nacieron todos ustedes. Sí. Ahí. Esa es una cosa que no lo creo. Es una historia para crear. En la historia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!